Coca-Cola es solo una. Puede ser original y sin azúcar, pero su sensación es siempre la misma. Tal vez lo único que las diferencia es la etiqueta. Entonces, ¿qué tal si se las quitamos? ¿Notaría alguien la diferencia? Presentamos botellas desnudos. Nos quitamos las etiquetas en esos lugares donde la gente tampoco tiene problema en mostrarse, tal y como es. Y los retamos a probar Coca-Cola desnudo. ¿Cómo vas? Ven, ven. ¿Aceptarías el reto de Coca-Cola al desnudo? Te tengo un reto. Coca-Cola al desnudo. Hola, ¿se atreven al reto de Coca-Cola al desnudo? ¿Cómo pasa eso? Primero me sigo a yogar. ¿Esta Coca-Cola es original o es sin azúcar? ¿Esta es original? ¿Certiza? ¡Ejo! ¿En serio? Nada sé. ¿Es que es original o sin azúcar? ¿Original? ¡No! Esto no es sugar, man. No vemos nada de sugar en esto. Me siento que esto no es el original. ¿La original o sin azúcar? No sé, en realidad. Bueno, creo que es original. ¡Eh, sí! Claro, con azúcar. ¿Sin azúcar? ¡Oh, no! Original. ¡Segurísima! Original. No, me estás jodida. No estoy seguro. Tengo que probar un poco más, ¿eh? ¡Esta heladita! ¡El helado es más delicioso, ¿eh? No me voy a armar. Al final, Coca-Cola siempre es Coca-Cola. ¡Pruébalas! Original y sin azúcar. Te dan la misma sensación.